en la parte de arriba encontramos el bombo, este bombo es un ventilador no sé si se llega a distinguir, que va delante del radiador que esto lo que hace es que traiga aire limpio para refrigeración del motor aquí tenéis el filtro del aire, es muy fácil de cambiar, en este caso solo lleva uno y aquí el llenado del depósito de gasoil para limpiar el radiador lo único que hay que hacer es estirar esto para arriba quitas eso de ahí y esto se levanta y así puedes limpiarlo por ahí abajo como esta máquina no traía compresor tenemos un calderín por ahí de un camión antiguo y lo decidimos poner y así al mediodía cuando hay mucho polvo enchufamos la manguera y limpiamos el polvo que hay en el motor aquí llevamos una caja de herramientas que siempre viene bien para llevar todo y no tener que ir con un coche de apoyapa si la levantamos encontramos los zarandones que todos los días nos asomamos a mirar para ver si está limpio y no se ha quedado paja atascada hay que meterse con una goma o algo porque si no te clavas todas las pinchos aquí como os he dicho antes se encuentra motor hidrostático es decir el que transfiere toda la energía a las ruedas para el movimiento filtro del aceite hidráulico y aquí van los dos depósitos y debajo de esta chapa encontramos el motor en cuanto al motor tiene una potencia de 270 caballos y es un motor de la marca New Holland no como otras máquinas que montaba el motor Iveco aquí tenéis las especificaciones como lo veis tiene 7.5 litros y la verdad es que el motor no ha dado ningún problema lo que sí que hay que hacer cada vez que todos los días que se arranque la máquina antes de salir al campo tirarla un poco de gasoil en el filtro del combustible porque así limpia todo el circuito de aire y no hay ningún problema de que se pare la máquina ahí tenéis el turbo es un turbo simple tampoco da ningún problema no como los tractores modernos de ahora y aquí tenéis el radiador muy importante limpiarle todos los días y el motor vale y aquí tenéis la tolva tiene una capacidad de 8.000 litros y caben alrededor de 5.000 kilos de cebada como veis aquí tenéis el sinfín y luego por ahí abajo va el otro sinfín que os he explicado que va en aquella dirección a donde está el sinfín de descarga ahora vais a ver cómo arranca la máquina como veis el sonido es espectacular no 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 Y aquí tenéis El corte, es un corte de cereal de una anchura de 6'10 cm Os he dicho, el enganche rápido y lo del autonivelante eléctrico, toma de fuerza Y los patines, que es lo que hace regular la nivelación Aquí como veis en esta parte tenemos la cadena que viene directamente de la polea esta de aquí Que mueve la toma de fuerza y mueve el molino Luego a su vez, ahí abajo, traviesa a esta polea Genera el movimiento en el sinfín Y en las cuchillas Eso no está de aquí Como veis, esto de aquí se acumula Se acumula la pajilla y la raspa Y hay que limpiarlo todos los días también También, muy importante Engrasadores Como veis, todo sucio Y eso es buena señal Para tensar la cadena Antes lo hemos visto en numerosas partes de la cosechadora Cada una lleva su tensión Para no generar ningún esfuerzo extraño Luego aquí Los enganches al carro Para su sujeción Y aquí Tenéis la parte delantera del cabezal Con sus ganchos En este caso Son de metal Ya las cosechadoras más modernas Llevan enganches de plástico Y Ahí igual Los dátiles esos Nosotros compramos una barra de plástico Y cortamos a la medida Y hacemos el agujero para colocarlo Lo bueno que Tarda mucho más en desgastarse Y no parten En cuanto a las cuchillas y los dientes Algunas veces reparamos algunos Y otros no Dependiendo de como esté su estado Muy importante Todos los días Revisar el estado de las cuchillas Y realizar este movimiento Para ver si hay holgura Y hay espacio Entre el diente y la cuchilla Para evitar los roces Y provocar un incendio Esto de aquí Que está bollado Es muy importante Porque es un recogepiedras Muchas piedras se quedan aquí Y evitan pasar por dentro Y romper alguna Alguna barra de la garganta de la máquina Y en esta zona Aquí donde somos nosotros Hay mucha piedra Mucho canto rodado Que hablamos Canto de río Y ahí se quedan muchos Y no pasan Como veis aquí En la parte inferior Colocamos Esas pletinas Para evitar Roces Y provocar incendios Y como veis Comprobar Mirad su estado Mirad su estado Era muchísimo más gordo esto Y mirad como se ha quedado Por el roce con piedras Si lo tocan Está rugoso Y en algunos casos Hemos tenido que pegarlas Un punto otra vez Porque se habían soltado Gracias a esto Hemos evitado muchos incendios Porque esto de aquí Es hierro dulce Y eso no lo provoca Nada Hasta aquí El vídeo de hoy Suscribiros Darle un like Y compartir Y nos vemos En el siguiente Todavía no sabremos Cual Cual grabaremos Pero dejárnoslo Aquí abajo En los comentarios El tractor O Otra maquinaria Que queráis Ver aquí Un saludo a todos Nos vemos Adiós Adiós Adiós